Tú no estás solo Tú no estás solo, yo he visto tu aflicción Tú no estás solo, yo he sentido tu dolor Y aunque por prueba estés pasando y no sientas mi calor Tú no estás solo, yo contigo estoy He visto tus lágrimas, he sentido tu dolor He visto tu sufrimiento, te consume el temor ¿Quién dijo que la vida es fácil? ¿Quién dijo que no habría dolor? Yo dije que tendréis aflicciones, pero que al mundo venció Y aunque tú sientas que estoy lejos, es cuando más cerca yo estoy Te estoy probando como el oro, para que sepas quién yo soy Yo nunca te he dejado solo, siempre contigo estoy Solo que a veces no me buscas y se te olvida quién yo soy Tú no estás solo Yo he visto tu aflicción Tú no estás solo Yo he sentido tu dolor Y aunque por prueba estés pasando y no sientas mi calor Tú no estás solo, yo contigo estoy No sientas miedo No sientas miedo Habita mi abrigo Ahora apago mi sombra Yo soy tu amigo Yo estoy contigo He visto tu llanto Tu dolor y tu quebranto Te cubro con mi mano Esfuerzame Ándase valiente Lucha con uñas y dientes Yo estoy a tu lado Olvida el pasado Yo lo he olvidado Al fondo el mar lo he echado Y te he restaurado Para que te levantes Y no seas como antes Eres nueva criatura Olvida la vida Olvida la vida dura Hoy vine a ayudarte Hoy vine a levantarte Tú no estás solo Yo he visto tu aflicción Tú no estás solo Yo he sentido tu dolor Y aunque por prueba estés pasando Y no sientas mi calor Tú no estás solo Yo contigo Yo contigo estoy Santa No importa el problema que estés atravesando la situación Déjame decirte que tú no estás solo Dios siempre ha estado contigo El propósito de esta producción era que entendieras Que no importando Si te has dejado seducir por el enemigo Has estado con un amor prohibido Si te han sido infiel Si te han fallado Si han roto tu corazón No importa No importa lo que hayas pasado Dice la palabra del Señor Que aunque tu madre y tu padre te abandonen Con todo Jehová te recogerá En esta hora yo te quiero decir Que el verdadero amor se llama Jesucristo El que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros Yo sé que en esta carne es duro Es duro soportar la prueba y el dolor Y más cuando nos engañan O cuando han destruido tus sentimientos Pero de eso se trata De que encuentres el verdadero amor Yo encontré el amor Tú no estás solo No, 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 no Dios te dice en esta hora yo estoy contigo Y tu amigo soy Anda, entrégale tu corazón Todas tus penas y dolor Sabes que el Espíritu Santo En esta hora te habló Si tú das sentido Que Dios ha hablado a tu vida Repite esta oración conmigo Padre En el nombre de Jesús Yo te pido que me perdones Por todos mis pecados Te confieso Como salvador de mi vida Escribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame A seguir caminando A poder ser fiel Entendiendo Que yo solo no puedo En el nombre de Jesús Encontré el amor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús